¿Qué es lo que procuramos es estar presentes en todos los canales posibles de comunicación? Evidentemente los medios, sea prensa escrita, televisión, online, etc., pero después también todo lo que nos permite hacer campañas a través de plataformas sociales, a través de eventos, a través de presencia física en los Estados miembros. Y luego hay una parte de inteligencia, una parte de la dirección general que se dedica a seguir el pulso de los medios de comunicación y de los propios ciudadanos a través de las herramientas lógicas para esto. El Parlamento Europeo todos los días está en los medios de comunicación, pero evidentemente queda mucho por hacer y sobre todo queda mucho hasta ponerse al nivel del verdadero poder del Parlamento Europeo, de la influencia del Parlamento Europeo. Es decir, lo paradójico es que un Parlamento que ya tiene más competencias que cualquier Parlamento autonómico, por supuesto, pero incluso en muchos temas, más que los parlamentos nacionales, tenga una visibilidad más reducida. Y eso se debe a muchas cosas. Lo que está impactando a la gente, en realidad, es que la Unión Europea se está convirtiendo en un oasis, en un oasis que al final funciona mucho mejor que todo lo que hay alrededor. Por comparación, te permite entender qué es lo que tienes y, por lo tanto, te permite valorar lo que tienes y en qué situación estarías si no la tuvieras. Sobre eso te tienes que apoyar para hacer una comunicación más positiva. ¿Eso qué quiere decir? Pues la comunicación sobre los valores, sobre los principios en los que se basa la Unión Europea. En cambio, hay otras cosas mucho más importantes que tienen que ver con las libertades fundamentales, que tienen que ver con los derechos de las personas, que tienen que ver con la calidad de la democracia, que tienen que ver con los derechos humanos en el resto del mundo, que están en el ADN de la Unión Europea y de la integración europea. Y yo creo que si hay que buscar emoción, habrá que buscarla por aquí. No la vamos a buscar por el roaming, la vamos a buscar por la defensa de un modelo de vida y de un modelo de sociedad que a nosotros nos parece lo más normal del mundo, pero que a los que viven fuera de la Unión Europea, al 80, al 90%, los que viven fuera, no solo no les parece lo más normal del mundo, sino que es lo que ellos quisieran tener. ¿Qué es lo que ellos quisieran tener? Los grandes retos son aprovechar la tendencia positiva que se ha instalado en la Unión Europea desde el referéndum británico. Luego, evidentemente, nos tenemos que adaptar a las nuevas tecnologías, eso cambia cada día. No solo la tecnología, sino la utilización de la tecnología y el hecho de que diferentes generaciones de una misma sociedad consumen la información y las noticias de maneras diferentes. Nos tenemos que adaptar también a la interacción. Al ciudadano ya no le basta con votar. El ciudadano quiere utilizar las redes sociales, por ejemplo, no solo para informarse de lo que están haciendo sus diputados, sino para interactuar, para decirle al diputado, a la diputada, qué es lo que tiene que hacer o qué es lo que no tiene que hacer. Y luego tenemos que ser seguramente mucho mejores en adaptarnos a las realidades nacionales. Es decir, tú tienes que explicar lo que pasa en Bruselas o en Estrasburgo, pero lo tienes que hacer teniendo en cuenta lo que pasa en ese país, lo que interesa en ese país. Tú no puedes llegar con tu discurso, con tu mensaje, como si cayera del cielo. Tú tienes que saber cuáles son los temas que están interesando a cada opinión pública nacional y tienes que intentar entrar con aquellas cosas que, de alguna manera, tienen sentido o tienen coherencia respecto a lo que es la, llamémosle, la discusión nacional. Y luego tienes que ser también cada vez mejor en conectar, y ahí ya estoy hablando más de medios de comunicación que de comunicación en sí, conectar con niveles de medios de comunicación que no están presentes en Bruselas, que no se dedican a la política internacional, pero que se interesan por los temas europeos, cuando ven que esos temas tienen un impacto en sus regiones o en sus ámbitos de comunicación. Gracias.